Música Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva campaña en Europa Universalis 4 Estamos jugando con el nuevo DLC Los Vientos del Cambio, el Winds of Change Que nos ha traído bastantes cambios como su nombre ya bastante bien indica No solamente nos ha tocado muchísimo todo en los territorios de las Américas Que ya en breve haré una buena campaña seguramente con alguna nación del territorio de México Pero me tendréis que dar un poquito de tiempo porque aún no sé cómo funcionan las nuevas mecánicas Y necesito probarlas un poco Y además nos han tocado varios otros países, entre ellos Polonia, Lituania, Austria y a los Canatos Pero en este vídeo nos vamos a ir a uno que tenía más o menos prometido con vosotros hace ya unos cuantos meses Y que no me había dado tiempo hasta ahora Y es un vídeo con Austria Vamos a jugar con la emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico Y voy a enseñaros la que probablemente es una de las conquistas mundiales más fáciles de todo el juego Si no la más fácil de todo el juego Austria Jugamos Iron Man Vamos a entrar porque tengo bastantes cositas que contaros El nombre de la partida la vamos a llamar Kaiser Porque suena bastante razonable Y vamos a ver antes que nada cómo se juega esto Porque una partida con Austria es una partida bastante distinta a con cualquier otra nación Porque la forma lógica de jugarla es yendo por nuestro sistema del Sacro Imperio Romano Germánico Vamos allá Antes que nada explicaros un poquito la situación Austria comienza siendo la emperatriz del Sir pero no electora Lo que significa que depende de la buena voluntad de los demás electores para poder seguir siendo emperatriz Y además Austria comienza con bastantes rivalidades Concretamente es enemiga de toda la vida de los otomanos Si venís aquí podéis leer rival histórico Eso quiere decir que con los otomanos siempre te vas a llevar mal Quieras o no quieras Y también es rival histórico de Francia Con lo cual dos de las grandes naciones del mundo son tus rivales desde el comienzo ¿Cómo podemos solventar este problema? ¿Cómo podemos sobrevivir siendo un país que en realidad no es tan potente? Si nosotros nos vamos a nuestro desarrollo en realidad no somos tan ricos Fijaos que nuestra economía son 15 educados Comenzamos con 18 regimientos Somos bastante más pequeños y débiles que otros Sí, pero al ser emperadores del Sir Ganamos un montón de bonificaciones de todos los territorios del Sacro Imperio Que los podéis ver aquí resaltados Que si bien no son nuestros territorios Si bien no los controlamos de verdad Nosotros no somos los reyes de ninguno de estos territorios En el fondo nos ayudan un poco Concretamente entre otras cosas con soldadesca Si me vengo aquí a nuestro límite de soldadesca Fijaos la soldadesca que tenemos 66.000 de soldadesca Y si me voy a mi límite de tropas de tierra 63.000 de límite de tropas de tierra Esto es una locura Si recordáis de las otras campañas que tenemos en el canal Con los otomanos tenemos 30 y pico Con Castilla más o menos igual Estos niveles están más a la altura del imperio chino de Ming Que de una potencia mediana europea Esto es lo que vamos a tener que utilizar Para poder pasar de ser un emperador en nombre A ser un emperador real Vale, para eso Austria depende de varios eventos Es una campaña que Vuestra campaña puede diferir mucho Según si tenéis buena o mala suerte Vale En concreto hay dos eventos muy importantes Que son Los polaco-lituanos Eligiendo ser una unión personal O sea, tener de unión personal lituania o no Y los húngaros eligiendo ser vuestra unión personal o no A ver, en cierto modo no es tan terrible Porque la única diferencia es que Polonia la conquistemos a las bravas O la conquistemos con una unión personal en una sola guerra Y que Hungría se venga con nosotros de unión personal por las buenas O por las malas Al final va a venir igual Pero bueno Dependiendo de si tenéis buena o mala suerte en eso Pues vuestra vida puede ser muchísimo más sencilla O muchísimo más complicada Vale Aparte de eso Tenemos el Sir El Sacro Imperio Romano Germánico Si no habéis jugado mucho en el Sir Aunque ya tenemos por ahí un par de campañas en las que lo vemos El Sir es algo así como una superestructura Donde hay un montón de países metidos Los electores Las ciudades libres Y los príncipes Bueno, y el emperador que seríamos nosotros Vale El Sir tiene una serie de reformas del Sir Que podéis ver aquí Y luego tiene aquí dos subgrupos Las reformas de descentralización Y las reformas de centralización Que son mutuamente excluyentes Es decir Si empiezo a hacer reformas de centralización No puedo hacer reformas de descentralización El modo en el que discurren las reformas es Vamos a tener que ir pasando las reformas de arriba Hasta llegar a la reforma quinta La de dieta perpetua Y una vez hemos desbloqueado esta reforma Nos van a permitir o bien seguir por esta línea O bien elegir si queremos irnos ahora A centralización o descentralización Digamos que podemos dejar en espera Estas últimas dos reformas Mientras elegimos centralizarnos o descentralizarnos La forma de jugar Que prácticamente es la forma correcta Tampoco podemos decir que sea la correcta como tal Cada cual juega como quiere Pero la forma más fuerte La más potente Es jugar por centralización Es simplemente lo mejor ¿Por qué? Bueno pues porque nos va a dar esta reforma de aquí Quitarlos privilegia Revoke privilegia Que es una de las cosas más famosas de Europa Universal Y seguramente lo habéis leído ya unas cuantas veces Y es que esto lo que hace es que todos los miembros del SIR Estos 59 príncipes Estas 12 ciudades libres Y estos 7 electores Dejen de ser unos vasallos de nombre Y se conviertan en vasallos directos Es decir Sois mis vasallos Paso a tener 70 y pico vasallos O 80 vasallos O todos los que sean No solo eso Sino que además Todos esos vasallos Que están dentro del SIR No me cuestan Relación diplomática Lo que significa Que no voy a ir por encima del límite De las relaciones diplomáticas Y que básicamente soy El señor de los Minion Voy a ir declarando guerras Y mis Minion Que se ocupen de ellos Porque claro 59 príncipes 12 ciudades libres Y 7 electores Si combino sus ejércitos Estamos hablando de millones de hombres Y eso ya en el early game En el late game Ni te cuento Vale Así pues la idea es Vamos a pasar estas reformas Y llegar hasta aquí Hasta quitarlos privilegia Una vez lleguemos aquí Honestamente La partida se ha acabado Podemos seguir jugando Y hacer lo que nos dé La sacrosanta gana Porque podríamos ir A una coalición Contra el resto del planeta Y ganamos Es que da igual Una vez llegamos aquí Ya hemos ganado Ya a partir de ahí Es que te apetece hacer Vamos a hacerlo Pero claro Como llegamos hasta aquí Eso es lo complicado Básicamente en realidad Jugando con Austria Estamos en algo así Como una carrera contra el tiempo Porque en cuanto llegue La reforma católica En cuanto ocurra El protestantismo Los electores Bueno, no solo los electores Todos los príncipes del Sir Van a empezar Algunos de ellos La mayoría A convertirse Al protestantismo Y al reformismo Eso va a hacer Que dejemos de poder Pasar reformas ¿Por qué? Bueno Para poder pasar una reforma Necesitamos autoridad imperial Pensar en la autoridad imperial Como la influencia papal Es una cosa que podéis utilizar Para pedir según qué beneficios En el imperio No muchos Pero lo principal de todo Es pasar reformas Cuando tengamos 50 Autoridad imperial Podremos pasar una reforma Y la autoridad imperial Podéis ver aquí Va aumentando todos los meses Según cuántos países Hay en el imperio Según si el imperio Está en paz Y sobre todo Según si no tiene penalizadores Y es que vamos a recibir penalización Por cada provincia Que no esté En manos de un príncipe imperial Al principio de la partida Tenemos aquí Un par de provincias En la zona de Dinamarca Que no están en manos De un país imperial Están en manos de Bueno Holstein es un país imperial Pero es vasallo de Dinamarca Eso nos cuesta penalización Y estas dos provincias de aquí Que son de la orden teutónica Y deberían estar en manos De algún país del imperio Y no lo están Porque la orden teutónica No pertenece al imperio El mayor ofensor Es Borgoña Que tiene a todos estos vasallos De los países bajos Que son parte del imperio Pero Borgoña no Con lo cual Nos está drenando 0-10 al mes De autoridad imperial Eso no es muy terrible Lo terrible es que Cada país hereje que tengamos Nos va a drenar 0-01 De autoridad imperial Si de estos 59 príncipes 30 se vuelven herejes Tendríamos menos 0-30 Y en vez de subir Nuestra autoridad imperial Caería todos los meses Por tanto Necesitamos pasar Cuantas más reformas Mejor Antes de que llegue La era de La reforma religiosa Vale Para ello Vamos a empezar La partida Viendo antes que nada Que es lo que tenemos que hacer Los primeros movimientos Mi consejo Si no queréis jugar esto Demasiado difícil Vale A ver No es demasiado difícil Simplemente os complicaré Un poco la vida Mi consejo es que intentéis Una partida En la que Ni Borgoña Ni la orden teutónica Os declaren vuestro rival Su rival La orden teutónica Rara vez lo hace Y Borgoña Es prácticamente nunca Es muy difícil que eso ocurra De hecho La orden teutónica Ni siquiera me la permiten En esta ocasión El seleccionarla como rival Porque no me ha seleccionado Ya es complicado Que me quieran rivalizar ¿Por qué no queremos Ni la orden teutónica Ni a Borgoña Como rivales? Bueno A Borgoña Porque queremos hacer La herencia borgoñona Con una ventaja Y es que al ser nosotros El emperador Sabéis que Borgoña Cuando surge el evento De la herencia borgoñona Tiene cuatro opciones O se va con el emperador O se va con Francia O se va con su aliado Con matrimonio real Más poderoso O se quede independiente En nuestro caso Siendo el emperador Si además de ser el emperador Nos aliamos con ellos Pues es prácticamente seguro Que vamos a conseguir La unión borgoñona Porque las probabilidades De cada elección Os he dado ahí Las cuatro opciones Que tiene Borgoña Pero no es un 25% Cada una Tiene ahí una serie De valores Un poquito complicado De hecho hice una calculadora Por ahí En Excel Para poder ver Las probabilidades Pero a efectos prácticos Si estás aliado Y casado Con Borgoña Siendo el emperador Las probabilidades De que tengas La herencia borgoñona Son casi 100% Estamos hablando De más de un 80% De probabilidades Con lo cual Vamos a tener Esa herencia borgoñona Y nos vamos a solucionar Muchos problemas Por la zona occidental Aparte de eso La orden teutónica Es importante Porque cuando nos llevamos Muy bien Y estamos aliados Con la orden teutónica Ocurre un evento En el que la orden teutónica Nos pide unirse al imperio Ese es un evento Que nosotros queremos Que ocurra Y además Que ocurra pronto ¿Por qué? Porque cuando Hagamos ese evento Vamos a conseguir Que se una la orden teutónica Solucionando de antemano Estas dos provincias Que a veces Le venden a Brandenburgo Y se soluciona solo Y a veces No le venden a Brandenburgo Y no se soluciona solo Pero más importante Pero más importante En los incidentes imperiales Que luego cuando lleguemos a ellos Os enseñaré un poquito más Cómo van En los incidentes imperiales Podemos tener la opción De conseguir autoridad imperial Conseguir una inyección De autoridad imperial Ahora nos vendría muy bien Para pasar cuanto antes La primera reforma Entonces queremos Esa alianza con la orden teutónica Y con Borgoña Nada más empezar la partida Vamos a empezar la partida Ya Voy a darle la alianza Directamente a Borgoña Ni me lo pienso Bueno de hecho Voy a empezar por la orden teutónica Porque Borgoña me tiene En amistad Me considera Su amigo Con lo cual es más probable Que le acepte No quiero dejar pasar Ni un solo día Antes de alegarme Con la orden teutónica Y una vez hemos hecho eso Vamos a nombrar Nuestros rivales Con Austria Rival tiene que ser Los otomanos Eso ni os lo penséis Los otomanos van a ser Uno de estos primeros objetivos Y de los otros dos rivales Os recomiendo Que nombréis a Venecia Y un tercero El tercero Según Según quien os haya declarado Su rival En este caso por ejemplo Me ha declarado su rival Bohemia Bueno No me interesa mucho Bohemia Podríamos declarar también Nuestro rival A Saboya Por ejemplo Aunque no es que sea Demasiado útil Podríamos declarar Nuestro rival a Francia Si nos hubiera declarado Ella rival En este caso Vamos a devolver la rivalidad A Bohemia Sin más Tal cual Perfecto Vale Vámonos ahora A nuestros estamentos Lo primero que hacemos Es requisarles tierra A los estamentos Tenemos un pequeño privilegio Negativo Que tenéis aquí Que nos está dando Autonomía Y modificador de impuestos Nacionales Pero no os preocupéis Porque este evento Se va a ir En cuanto muera Nuestro actual líder Así que no os preocupéis Mucho por él Al clero Le vamos a dar Los privilegios típicos No le voy a dar El de más uno De poder administrativo No me interesa perder Tierras de la corona Necesito Controladas Así que supervisado por el clero Santuarios eclesiales Santuarios eclesiales Diplomáticos religiosos Y educación clerical A la nobleza A la nobleza Le vamos a dar Derecho de consejo Y supremacía Sobre la corona Y a los burgueses Les vamos a dar En deuda con burgueses Empresas libres Flotas comerciales Privadas Permitir la libertad económica De los burgueses Que hay Hay uno más Hay uno más Aquí Uno especial que tenemos Como Austria Privilegios de la familia Fugger Esto está fantástico Para Austria Porque nos baja La inflación Excelente Y es que Austria Ahora al principio De la partida No mucho Pero en breve Vamos a tener Un montón de inflación Por oro Y es que tenemos La mina de plata Del Tirol Aunque como no existe El bien comercial De la plata En el juego Lo llaman oro Básicamente tenemos Una mina de guiño Guiño oro En el Tirol Y esto lo vamos a desarrollar Bastante dentro de poco Cuando tengamos un poquito Más de poder diplomático Para poder usarlo Vamos a desarrollarla Y a sacar de aquí Una gran cantidad de pasta Vamos a estar sacando Como 10 ducados de oro Solo de esta provincia Entonces claro Eso significa Que necesitamos Que algo combata La inflación Nos viene muy muy bien Este privilegio Vale Una vez tenemos Otorgados nuestros privilegios Nos vamos a venir A reclutar tropas Porque necesitamos Bueno no Primero vamos a nombrar A los consejeros El foco comienza En el foco Administrativo Yo creo que lo vamos A conservar un poquito Pero en breve Vamos a cambiar El foco al militar Cosa extraña Rara vez me habréis visto Poner el foco militar Pero es que comenzamos Con un líder Bastante malo Un solo punto De capacidad militar Y necesitamos Entrar en guerras Muy rápido No me puedo permitir El no tener La tecnología 4 militar Relativamente pronto Porque la tecnología Militar 4 me da moral Y me da tácticas militares Pelear en tecnología 3 Contra tecnología 4 Es muy mala idea Y es perfectamente probable Que nos tengamos que meter En guerras interesantes En muy poquito tiempo Entonces De momento Vamos a nombrar A los consejeros Y ya digo que dentro de poquito Vamos seguramente a cambiar ya El foco al militar Los consejeros Con Austria Empezamos con un consejero fijo Que es Nicolaus von Cues Que es un consejero A mitad de precio De nivel 3 Eh, no está mal Pero yo sugeriría Digamos Ahorrar Ahorrar un poquito de dinero Porque nos va a hacer falta Vamos a nombrar Al consejero barato Que tengamos Lo mismo vamos a hacer Para el diplomático Aunque el diplomático Aquí tenemos también otro A mitad de precio No, este no está a mitad de precio No, no, este son dos No teníamos uno a mitad Sí, sí está a mitad de precio ¿Ves? Tenemos uno que mejora relaciones A mitad de precio Esto también está interesante Pero de nuevo Me voy a ir a ahorrar Vamos a nombrar Al de reputación diplomática Por ejemplo Baratito Y el militar De nuevo El baratito Ahorrando pasta Ahora Importante El ejército austríaco Nos vamos a venir a reclutar Mercenarios Son importantes los mercenarios ¿Por qué? En la mayoría de países Reclutamos mercenarios Al principio de la partida Para ahorrarnos Soldadesca O porque necesitamos Más tropas De las que podemos tener Con Austria no Con Austria nuestra soldadesca Siempre va a estar hasta arriba Tenemos el apoyo De los estados Del Sacro Imperio Que nos dan ahí Una barbaridad de soldadesca Como podéis ver Entre las ciudades libres Y los estados Nos están dando 45.000 hombres Comparados a los 21.000 Que tenemos de base En más del doble De nuestra base Nos sobra soldadesca Entonces ¿Para qué necesitamos Los mercenarios? Pues lo necesitamos Porque nos hacen falta Generales Como ya digo Vamos a ir muy justitos De capacidad militar Y como vamos a tener Unas tropas Bastante numerosas No nos podemos permitir No tener generales Necesitamos un general Que las guíe Y no puedo pagar Los 50 de poder militar Que requiere cada general Si yo quisiera Venirme a reclutar Un general Aquí para mis ejércitos De momento Ya ni siquiera puedo No tengo bastante poder militar Y aunque lo tuviera No me puedo permitir Gastarlo Nuestro rey Es muy malo En militar Entonces nos vamos a venir A estas compañías mercenarias Y vamos a buscar Compañías mercenarias Con general Estas tres primeras fuera Que vienen sin general A partir de aquí Jugamos Y dentro de eso Voy a buscar Compañías mercenarias Relativamente baratas Y que comiencen Con un general Que no sea muy malo La guardia libre suiza Tiene cuatro unidades De infantería Eso me gusta Eso es barato Los corbatas Tienen una unidad De caballería Eso no me gusta Eso es caro Los Reislaufer Están bastante bien Aunque de choque Son una basura Es un general Un poco basuriento Pero me da un punto de asedio Eso ya Un punto de asedio es importante Ayuda mucho a asediar deprisa Los Doppelsodner Nos da tres de choque No sabe asediar Pero pelea bastante bien Y además son tropas buenas Svartsgarde Demasiado numerosos Compañía flamenca Demasiado numerosos Vale Pues vamos a irnos A los que nos dan cuatro Tres compañías mercenarias Doppelsodner Vamos a contratar a la Guardia Libre Suiza Y vamos a contratar A los Reislaufer Perfecto Cuatro Ejercitos mercenarios A los cuales les vamos a acoplar Las tropas que le faltan Tienen cuatro infanterías Pues al principio de la partida Ya sabéis Nuestros ejércitos son Ocho infanterías Cuatro caballerías Como ya tenemos aquí cuatro infanterías Les faltan otras cuatro infanterías Y cuatro caballerías Aquí me sobran tres infanterías Y me falta un caballito Que me lo vas a mandar tú Tira para allá Y aquí me sobran dos infanterías Y me faltan tres caballitos Que ahora reclutaremos por aquí Dame caballitos Acá Uno, dos, tres Para ese de ahí Y uno, dos, tres, cuatro Para el otro ejército Perfecto Y para el otro ejército La infantería Me sobran mil nada más El resto para allá vais Venga Perfecto Con esto ya tenemos reclutados A los ejércitos Voy a bajar El mantenimiento de la fortaleza Del momento no Por si tenemos que ir a la guerra Voy a bajar el mantenimiento De los ejércitos La flota Vamos a ponerla A flota corsaria Contra Venecia Nuestro nodo comercial principal Es en Viena Recaudamos aquí Lo que significa que Transferir poder comercial aquí No nos sirve de nada Y recaudar dinero aquí No nos es rentable Nos es más rentable Que nuestros mercaderes Hagan que venga El comercio hacia Viena En los nodos anteriores Entonces aquí simplemente Vamos a mandar un pirata A que recaude El pirata Nuestra flota La voy a poner En reserva Tenemos un único triste puerto Aquí en Triest No tiene mucho sentido Intentar tener una presencia Marítima de momento Y con esto Ya tenemos las tropas Y la flota Organizada Ahora vámonos Al verdadero juego de Austria A la diplomacia Vale Aparte de empezar Con esta alianza Con la orden teutónica Y en breve otra Con Borgonia De hecho le vamos a ir mandando Ya al matrimonio real Uy mira que buena Que buena emperatriz Nos ha salido 6-3-3 Ah interesantísimo Vale Aparte de eso Como decía Vamos a irnos a Lo importante Las misiones Antiguamente la misión De conseguir electores Era más complicada Pero ahora le han bajado Los requisitos A tan solo 4 electores Que te quieran apoyar Para ser emperador Empezamos la partida Con ya 6 electores Que nos apoyan Pero no basta Con que te apoyen Para ser el emperador Te tienen que apoyar Y además Tener 75 de opinión Sobre ti Vale Los electores En el SIR Son Aquí en el mapa Se ve más o menos Más rápido Hay 3 electores Por la derecha Por la zona este Brandenburgo Sajonia Y Bohemia Que son 3 electores Relativamente grandes Sajonia es más pequeñito Pero comienza con Unión personal Con Turinja Y puede por ello Conseguir crecer Relativamente rápido Bohemia es grande Y Brandenburgo también Y por el oeste Tenemos a 4 electores Que serían Colonia Que es una única provincia Treveris Que son 2 Maguncia Que son aquí 2 también Y el Palatinado Que cruza hasta aquí Es un país Que está cortado Por la mitad Son 3 provincias Aquí Y una suelta Por aquí Con lo cual Nuestra idea Es Necesitamos 4 electores Que sean nuestros amigos Que nos quieran mucho Que nos vayan a votar Y que vayamos a tener Suficiente relación Con ellos Y lo queremos Muy deprisa Además Vale ¿Cómo podemos hacer eso? Pues la forma más rápida La que yo os recomiendo Es simplemente Aliaros con los electores Y luego ya Rompemos la alianza Tal cual Me alío contigo Mientras me eres útil Para eso Importante Fijaros en las relaciones De los electores Por ejemplo Yo me voy a venir aquí A Brandenburgo Brandenburgo Es rival de Sajonia Vale Pues si me alío con Sajonia No me voy a poder aliar Con Brandenburgo ¿Verdad? Además es rival De la orden teutónica Con quien yo me llevo bien Uff Mal asunto Sajonia Rival de Brandenburgo Y de Bohemia Bueno Bohemia también se lleva mal conmigo Pues Sajonia Vas a ser mi aliada Voy a dejar pasar un día Para poder seguir mandando alianzas Si, si, si Y Sajonia Eres mi aliado Sajonia Ahora tiene relaciones De más 90 Y me apoya Para ser el emperador ¿Dónde estás? Aquí estás Con lo cual En esta misión Ya tengo uno Como podéis ver ahí Al menos cuatro Ahora uno Todo elector Apoya a Austria Tiene opinión de 75 Tal Ya hemos conseguido A un elector que nos vote Vale Voy a esperar tres días Para conseguir recuperar aquí Un emisario Uno, dos y tres Ya tengo el emisario Y vamos a venirnos A por más electores Bohemia y Brandenburgo Están out Esos no los consideramos Eso nos deja A los cuatro electores De occidente Como posibles opciones Palatinado Treveris Maguncia Colonia Colonia Te odias con Treveris Vale Treveris Te odias con Con Colonia Ok Palatinado Te odias con Ninguno de los otros electores Pues ya tenemos A uno de nuestros aliados Palatinado Te vienes aquí Porque no me vas a Agriar las relaciones Con nadie más Ya tengo a dos A Sajonia Y al Palatinado Que me van a votar Y además se llevan bien conmigo Fantástico Dejo pasar un par de días Recupero mi emisario Maguncia ¿Con quién te llevas mal? Con ninguno de los electores Tercer elector Que queremos de amigo Con esto Me vengo a las relaciones Tres de cuatro Y ahora elegimos O me llevo bien con Colonia Ah no perdón Colonia he dicho que tiene una provincia Y no me da cuenta Tiene aquí dos provincias más No es tan pequeñita Colonia entonces Bueno Lo importante Colonia Treveris ¿A quién queremos de aliado? Pues elegimos a uno En este caso Como Colonia parece más fuerte Creo que voy a elegir a Colonia Aliada Pum Con esto Ahí nos acaba de salir No han pasado más que cinco días Desde que empezamos No Ocho días Desde que empezamos la partida Y señores Ya tenemos cubierta aquí Nuestra primera misión Esta primera misión Nos da un casus belli De restauración de la unión Contra Bohemia Tacata Además nos da Más uno de prestigio Y más uno de reputación diplomática Nada más empezar Fantástico Con esto Voy a quitar Lo que había puesto De que el ejército No se mantenga Manténmelo Al tope Porque nos vamos a ir Tal que ya A una primera guerra De restauración de la unión Contra los Bohemios Vamos a esperar un pelín No mucho Lo justo de tener A nuestros aliados De nuestro lado Porque no quiero venir Yo solo contra Bohemia Y así va a ser Aún más fácil La victoria Pero con esto Ya hemos cumplido Esa misión Y ya no necesitamos A esos aliados ¿Veis que estamos Por encima de las relaciones Diplomáticas? No os preocupéis Porque el mes que viene Lo voy a solucionar Antes de eso Nos vamos a venir A mejorar relaciones Con Castilla De momento Que va a ser Nuestro otro aliado Vamos a esperar aquí A recuperar el otro Emisario Con el Papa Que aunque no va a ser Un aliado Obviamente Nos interesa mucho Llevarnos bien Con el Papa Y de momento Ya estaría Vamos a mejorar Relaciones Un mesecito Con Polonia Por si acaso Luego podemos Llevarnos bien De derechos De derechos Sobre Zili Unión personal Con Lituania Entonces me voy A llevar bien Con ellos Porque no voy A ir a una Unión personal Con ellos No podemos Tenemos más adelante Una misión Que nos permitiría Una unión personal Si Polonia y Lituania No son muy grandes Pero al hacer La unión Si que son Lo bastante grandes Y por tanto No vamos a poderla tener Pues nada ¿Qué se le va a hacer? Por aquí voy a reunir A las tropas Veis que ya acabo De levantar aquí A los Doppel Soldner Y de hecho voy a Coger a este ejército Lo vamos a renombrar Doppel Soldner Perfecto Este ejército De aquí También se puede ir Combinando Pero me faltan Los caballitos Vale pues Relax hasta que Lleguen los caballitos Como decía Con Borgonia Congraciemonos Y vamos a Utilizar la ayuda De Sajonia Sajonia la voy a Mantener como aliada Indefinidamente Este si que es Un Una relación Una alianza De un elector Que quiero conservar Me interesa Hasta el final Venga Hasta aquí Y ahora Mejoremos relaciones Con los Teutónicos Vaya los teutónicos Justo ahora se han puesto A enfrentarse con los Sajones Lástima Borgonia nos ofrece Una alianza Claro que si Guapi Y de momento Necesitamos construir Favores con Sajonia Y con Borgonia Queremos que los dos Se vengan a ayudarnos Contra los Bohemios Lo cual nos va a ayudar A evitar problemas En la guerra No queremos sufrir Demasiado desgaste Excelente Además tiene un montón De devastación Por aquí Imagino que De la famosa Guerra contra los Contra los Otomanos Estupendo Vale De mejorar las relaciones Con Castilla Vas a volver Un momentito Necesito este emisario Porque ahora ya Tenemos que romper Las alianzas Que no nos sirven de nada Vamos a romper Nuestra alianza Con Aquí el palatinado Hasta luego Disólveme esta alianza Vamos a romper Nuestra alianza Con Maguncia Hasta luego Vamos a romper Nuestra alianza Con Colonia O incluso Con Colonia La podríamos Mantener De momento No, no me interesa Disuélmela también Fuera Listo Solamente Os he usado Para poder conseguir Nuestra misión Listo Y ahora que ya hemos Conseguido nuestra misión Vámonos también A elegir nuestro camino Al cumplir esta misión Se te desbloquea La rama de misiones 1 O la rama de misiones 2 La rama de misiones 2 Básicamente consiste En convertirnos en Alemania La rama de misiones 1 Es la más poderosa Con diferencia Y consiste en convertirnos En el SIR Vamos a seleccionar La rama 1 Hacemos clic en el tick Para que se queden Seleccionadas ya para siempre Estas misiones Perfecto Y esto es a lo que nos vamos a dedicar Para conquistarlo prácticamente todo A su tiempo Obviamente Ahora que ya hemos roto Tenemos de nuevo Espacio de relaciones diplomáticas Como veis Tenemos ahí 3 de 5 Y vamos a mandar una alianza A los castellanos Ipso facto Porque van a ser muy útiles Contra Francia Y porque no queremos Que se alíen con ellos Vale Por aquí me ofrece Un matrimonio de Albregenz Ya querrías Y nos ofrece una alianza Hungría Nope Hungría Vas a ser mi unión personal Caballitos Que se van a ir reuniendo Con sus ejércitos respectivos Espera Uno de vosotros es infantería Tú esta te quierecito aquí Que sobras Y con esto Ya tenemos A nuestros ejércitos Más o menos listos Vamos a bajar el mantenimiento Y a poner en reserva Los fuertes Hasta que estemos En orden de combate Porque necesitamos Congraciarnos Con los Borgoñones Para que se vengan a la guerra Queremos que ayuden Matrimonio real con Castilla Claro que sí Y sigamos mejorando Relaciones con el Papa Básicamente estamos Preparándonos Para tomar la corona Bohemia Y lo vamos a hacer En muy poquito tiempo Por aquí A este ejército Le vamos a llamar Reislaufer Reislaufer Así más o menos Lo he escrito bien Y lo que vamos a hacer Ahora que ya tenemos Estos ejércitos A esto le vamos a llamar Guardia Suiza Guardia Suiza Esto ya es más normalito Lo que vamos a hacer Para combinar Estas tropas Es Seleccionar nuestro ejército regular Darle a añadir A los Doppel Solder Ahora cuando se mueven Los mercenarios Como podéis ver aquí Se mueve nuestro ejército Adosado a ellos No solamente se mueven juntos Sino que además Se mueven al mismo tiempo Es decir No puede ocurrir Que como nuestro general Aquí tiene más maniobra Y se mueve más deprisa Lleguen primero Los 4000 de infantería Y luego llegue el resto De nuestras tropas No Se van a mover A mover perdón Siempre en tándem Y aquí igual Tenemos así ya Tres ejércitos Con tres generales Y aquí vamos a Nombrar a la armada Bonitalian Nuestros reservas Que son 1000 soldaditos Que ya integraremos En otro ejército Mientras tanto Mejorando relaciones Con la orden teutónica Y congraciándonos Con Borgoña Y mejorando relaciones Con el papa Con el papa Tenemos que llevarnos Lo mejor posible Le damos velocidad A esto No os preocupéis Por la economía Y lo que sí podemos Ir haciendo también Es invirtiendo Un poquito de poder administrativo En mejorar nuestra estabilidad Vamos a ir Despacito A tener 10 favores Con Borgoña Que es el país más grande Y por tanto Con quien más despacio Se hacen los favores Fijaos que Sajonia Ya tiene 3 Y eso que no Nos estamos congraciando Y la orden teutónica También está en 2 Voy a intentar Dejar el papa En relaciones Más 100 Más o menos Y después de eso Me voy a poner a congraciar También con la orden teutónica Porque necesito Que se quieran venir pronto A la guerra Y para eso ya sabéis Hacen falta 10 favores Aquí Fijaos Este es el incidente Del que os hablaba Ha comenzado un incidente En el imperio Como las relaciones Con la orden teutónica Son bastante buenas La orden teutónica Desea unirse al imperio Vamos a seleccionar Esto de aquí Esta opción Y os explico Los incidentes En el imperio Un incidente En el imperio Es básicamente Alguna situación Que está ocurriendo En este caso Por ejemplo Que la orden teutónica Solicita poder Incorporarse al imperio Y vais a tener Varias opciones A veces hay dos A veces hay tres En este caso Por ejemplo Tenemos tres opciones La primera Dejar que se unan Al imperio sin más La segunda Que se unan al imperio Pero con restricciones Si atacan a alguien Dentro del imperio Se les tratará Como si fueran De fuera del imperio De manera que Básicamente no se les permite Expandirse dentro del imperio Y la tercera opción Es decirles que no Que no se pueden unir al imperio Si os fijáis Cada una de las opciones Por lo general Suele tener asociada Una autoridad imperial De por sí En este caso Añadir gente al imperio Siempre trae Autoridad imperial Además de eso Si los electores Y los votantes Eligen lo mismo que tú Por ejemplo Veis que aquí Esta opción Tiene 68 personas a favor Frente a 6 y 3 De las otras opciones Si la gente Elige lo mismo que tú Vas a ganar Autoridad imperial Si la gente Elige otras cosas Vas a perder Autoridad imperial Importante es Que vuestro voto Suele atraer A los demás miembros A vuestra opción Si os fijáis Al votar yo aquí Ahora hay 70 Que votan como yo Si yo cambio A esta otra opción Fijaos de repente Pum Hay uno que se ha venido conmigo Si voto esta otra opción A ver Cuando cambie el mes Mira Esta opción no me quiere seguir nadie Bueno Voy a elegir la opción del medio Que es a la que consigo Que me sigan 2 Y así de esta manera Cuando consigamos Esta Esta votación Vamos a ganar 15 con 20 puntos De autoridad imperial Lo cual Nos adelanta muchísimo Para cumplir Nuestra primera meta imperial Nuestra primera reforma imperial Que es como digo Muy 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 importante De momento Seguiremos esperando Porque necesito Cuanto antes Estos favores De hecho Los tengo ya casi casi Varones ladrones Impuestos en triest Ya pero no querría enfadar a nadie Triest Que produce A ver Esto aquí Produce pescado Nah Dale impuestos Que son más útiles a estas alturas Aunque no es que sean muy útiles Pero bueno Y ya casi casi estamos Porque ganamos medio favor al mes Con lo cual Dentro de poquito Está esto Vamos a ir mejorando ya Los castillos Para que tengan bien la guarnición Como está La orden teutónica Cinco favores Ok Vamos a esperar el cambio de año Con el papa Que se mejore un poquito más la relación A un mesecito más con el papa Venga Conceder privilegios Que se ponga contenta la nobleza No Quiero conceder contentos A los burgueses Aquí Y además ganamos Legitimidad Fantástico Vale Venga un poquito más De relaciones con el papa A un mesecito más Y ahí ya lo quito Hasta aquí hemos llegado Fin de nuestras relaciones con el papa Ahora ya nos tenemos que centrar En conseguir favores Para esta guerra La orden teutónica Está en más seis Necesito congraciarme con ella también Porque quiero que se vengan los dos A la guerra contra Bohemia Acceso militar para München Claro que sí Y yo creo que para finales de año ¿No? Más o menos Podremos tener ya los suficientes favores Ganamos 0,58 Sí, seis meses faltan Vale Vamos a esperar a junio Levantamos el mantenimiento de los ejércitos Y nos vamos a por ellos Uno Y el mes siguiente en junio Listos Venga Por aquí Levantamos el mantenimiento de los ejércitos Esperamos un par de meses Y nos vamos de fiesta Por cierto Con la orden teutónica Ya no necesito mejorar relaciones Porque ya he provocado El 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 incidente del imperio Tenemos alianza Esto es Perfecto Tenemos todo lo que necesitamos Nos sobra una relación diplomática De momento Que es la que vamos a emplear Ya mismo Con Bohemia Y lo que voy a hacer Es ir mejorando relaciones Con Borgoña Para que se ganen más rápido Los favores Ya que a Borgoña La vamos a tener que utilizar Más veces Y más a menudo Como vamos con la Moral Necesitamos tres meses más de moral Dos Mesecitos Y ya estaríamos Venga Hasta aquí Perfecto Ya ha terminado el incidente Como veis Hemos ganado un montón De autoridad imperial Tenemos ya casi 40 De autoridad imperial Y el mes que viene Estamos listos Para ir a la guerra Al hacer la guerra tan rápido No damos tiempo A que los bohemios La líen No tienen tiempo De hacer absolutamente nada No pueden aliarse Con nadie fuerte No se van a hacer aliados De Francia No se van a hacer aliados De los otomanos No se van a hacer aliados De nadie que nos preocupe Básicamente Sus únicos aliados Hasta ahora son Constanza Que podemos aprovechar A conquistarla De hecho Y así vamos ganando Territorio Para unir Nuestras tierras del Tirol El Tirol Con estos territorios De aquí Porque si no No tenemos paso Hasta Brisgovia Y Sundao Y el otro aliado Que tiene es Goslar Que no me interesa Ni lo más mínimo Este nos servirá Únicamente quizás Para saquearlo Pues venga Retiramos El emisario Que se está Congraciando Con la orden teutónica Porque La queremos Para esta guerra Pero para las demás Seguramente no nos sean Muy útiles Y ya estamos listos A la guerra Chicos Bohemia Restauración de la unión Quiero que os vengáis Todos a ayudarme Castilla le pilla muy lejos Aunque tuviéramos los favores No se habrían querido venir Y si puede ser Constanza Como me la quiero anexionar A ver si puedo declararle Cobeligerante Sin que se venga Mucha gente a la fiesta Se viene a la fiesta Suiza Y a Suiza de hecho También la quiero declarar Cobeligerante Porque le puedo dar de comer Territorios suizos A Borgoña Y yo me podría quedar San Galen También Se viene mucha gente Si declara Suiza Cobeligerante Si se viene Francia Entonces olvídalo Suiza no es Cobeligerante Nos vamos a esta guerra Chinpun Dejamos esta guerra Comenzada Y para el próximo vídeo Tendremos nuestra unión Personal con Bohemia Pero será como digo En el próximo vídeo Mientras tanto Y como siempre chicos Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido de ayuda También ver un poquito Los primeros pasos con Austria Como vamos empezando Para hacerlo con buen pie Con buen pie Y a mucha velocidad Y para el próximo vídeo Como digo Haremos la unión personal Con Bohemia Mientras tanto Y como siempre Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Austria Hasta la otra Si claro Y los otomanos que ¿Austria? Si Les han hecho un DLC ahora Y cree que solo por eso Está roto Pero te crees De verdad Que con solo unos pocos cambios Puedes estar al nivel De los otomanos Ellos son los más fuertes Pronto lo verás Y ahora suscríbete Dale like ¿Y qué pasará Si no lo hago? ¿Los asburgos Vais a enfadar Y conquistar el mundo? Ya lo noto Todo queda en familia Lo normal entre primos Es querer darnos mimos Igual vale tu hermana Que una prima lejana Sweet home Alabama Mis sensores detectan Usuario no suscrito Convertir en Habsburgo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!